Movió a River por abajo y la movió muy mal, la verdad, recuperó rápido Peñarol que ya la maneja en el fondo con Menose, para Coelho, con tiempo y espacio la tiene el Carioca, ahí está Leonardo Enriquez en campo propio, tímida presión por no decir que no hay presión por parte del futbolista Rivero, lo que le permite a Peñarol moverla, otra vez en salida, vino para Cristóforo, que ya levanta el largo buscando a la Quintana, le gana la espalda a aquel sector aquí y toca atrás para Pedro, Milán con la pelota abriendo otra vez para Nacho, la Quintana le va a servir, por abajo para Arezzo, en la media luna Matías gira para el churdazo, Arezzo tremendo, que animal, no puedo creerlo, Gol, 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 de Peñarol, Douglas Matías Arezzo y lo tengo que decir a Chinovac, no tiene gracia con este pibe, pero juega otra cosa, el número 19 de Peñarol, absolutamente robado, controló de espaldas en la media luna y en un instante se hizo el espacio, para la media vuelta, rematar de pie a la izquierda, ponerla bien abajo y en la pared de la red, para mí nada que hacer, pero el arquero correa, abre la cuenta Peñarol en 7 minutos, Douglas Matías Arezzo, le queda chiquitito el fútbol uruguayo a este hombre ahora por Sudamericana, Peñarol 1, River 0. Y la verdad que la toca a nivel uruguayo, la toca a nivel internacional, la toque donde la toque, la verdad, la pelota termina dentro del arco, y lo que no podía hacer River, era dejarlo suelto, lo dejó suelto al borde del área, controló, giró, y la verdad, la metió abajo contra el palo derecho, imposible, para el arquero correa, Peñarol, tenía una cosa difícil, hacer el primer gol, lo hizo tempranito. Primera pelota que toca Arezzo, gira, controla, domina, y remata de zurda de media vuelta, con una ilusión de arco espectacular, porque estaba de espalda, y sin embargo, coloca su remate abajo, al segundo palo, donde voló Correa, pero no pudo llegar, Arezzo iluminado, la manda a guardar, para que Peñarol consiga tranquilidad en el arranque del partido. Vivir la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. Como menos él estaba al tanto de la situación, lo llaman del VAR, la va a revisar, y seguramente otro termine en penal para Peñarol, que, de convertirlo, sería un golpazo ya, en el partido. ¿Qué ves, Jorge? Sí, yo veo que le pega en la mano. Extendida. Extendida. En un cabezado que iba largo. No hay en vivo, prácticamente. La miró Daronco, y marca penal, 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 para Peñarol, y la verdad, con las imágenes que hemos visto, no hay nada para discutir, y también amarilla para el mono Pereira, que se ríe en el reclamo. Peñarol, en 14 y medio, se encuentra con la enorme chance de abrir dos de ventaja. Mira cómo entró todita, mientras siguen repasando el barbo, se corre a comprar tus prime, prime, primeros en tu cabeza. Y Diego Sonsol reclamaba algo en la previa, que es cierto. Una amarilla te puede condicionar para el futuro. Una roja te hace parar el próximo partido. Pero vos fíjate, si ahora remata Arezzo, que arranca con dos goles en la carrera de goleadores de la Copa Sudamericana. O sea, alguna ventaja también tiene arrancar en fase previa. No, no, no. A mí, perdóname. No, porque eso es una estadística personal. Bueno, pero es lindo. Pero vos qué preferís, ¿tener al goleador o que Arezzo se pierda el partido que viene? No, estoy de acuerdo contigo. Ah, bueno. En ese sentido estoy de acuerdo contigo. Pero por lo menos una por otra, ¿no? No, no, está bien. Bien, yo creo que igualmente hay jugadores que no pueden cometer estos errores. No, o sea, la experiencia te marca que hay jugada que no pueden terminar en esta situación. Y la verdad, aplauso a Daronco, porque está bien cobrado. Por supuesto, a través del VAR, ¿no? Tanto Wagner, Reguay, como Pablo Goncalves lo llamaron a Anderson Daronco, que no titubeó en penal, en penal para Peñarol. No, este es en la chiquita. Pensa en el macro, macro mercado. Cuanto más compras, menos pagas. Macro y sin negocio. Qué bola que ahora empezamos la tertulia. Bueno, vamos a ver. Por lo pronto, ahora sí. 15 y medio de la primera mitad y hay penal para Peñarol, que ya se prepara para rematar el asesino Matías Arezzo. Se mueve Correa en la línea de sentencia. Arezzo ya anotó el primero y busca el segundo. Peñarol busca tranquilidad absoluta en 16 casi. Atención que habilitará Daronco. Hacia lo que sería la Colómez del Centenario va a llegar el 19. Se mueve Correa en la línea de sentencia y ahora sí. Habilita a Anderson Daronco y llega a Matías. Ahí llegó Areso. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Matías Areso! Correa pensó que le iba a matar de forma cruzada. Sin embargo, abrió el botín con tranquilidad y cituleza. Para que en 16 de la primera parte encontrar su doblete. Y darle dos goles de ventaja a Peñarol. Peñarol 2. River 0. El carbonero quiere definitivamente meterse en grupo de Sudamericana. Y es brava para el arquero, ¿no? Porque Areso había pateado penales sobre el lado derecho. Fuerte. Uno había terminado adentro. Otro se lo habían atajado. Y voy a decir, me la patea ahí al mismo lado. Me la cambia. Se jugó a la derecha. Areso lo esperó un segundito. Y la tocó con categoría sobre el palo izquierdo. Y era prácticamente imposible que Areso errana este penal. Por el momento que atraviesa. Por la confianza que tiene. Por la energía positiva que emana. En definitiva, era todo para que Areso pusiera el segundo gol de Peñarol. Un error de River en la marca del Mono Pereire. Tiene una mano que le permite al carbonero ponerse dos a cero. Y conseguir una tranquilidad que a esta altura parece prácticamente un alivio. Ganándole a River y metiéndose en fase del grupo de los Sudamericanos. Viví la emoción del fútbol. En tuya y mía por El Espectador. Y acá viene Peñarol buscando el tercero. Acelera el cabecito. Juega para Nacho. La Quintana hasta el fondo. Centro de la muerte. Y lo tiene Rodríguez. Controla y está Rodríguez a colocar. Pególe el palo. Insiste Peñarol a Menchenko. Menchenko, 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 Menchenko. Milanz. ¡Gol! 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 De Peñarol, Pedro Milanz. Que arrancó la jugada por derecha. Descargó a tiempo. A ver a la Quintana. Nacho al medio. Rodríguez la quiso poner tan contra el palo que dio en el palo. Pero en el rebote. Pedro Milanz acompañaba la incidencia. Y de sobrepique define ante el arquero Correa. Vencido. Y Peñarol empieza a liquidar la llave. Peñarol 3. River 0-21. Primer tiempo, Pedro Milanz. Y la verdad que es paseo y es paliza, ¿no? La realidad es que la Quintana se está haciendo una fiesta. La realidad es que Peñarol pateó tres tiros al arco y hizo tres goles. La realidad es que River no sabe dónde está parado. La realidad es que esto pinta para más goles todavía. Había favoritismo, sí. Tenía la responsabilidad. También, ahora creo que ni el más optimista hincha de Peñarol se imaginaba este arranque fulgurante del carbonero. Que en 22 minutos gana 3 a 0. Y que parece dilapidar las chances de River. que está resignado, que todavía tiene mucho tiempo por delante, pero que ve como el rival lo pasa por arriba. Gana 3 a 0 Peñarol y allana su camino para llegar a fase de grupo de la Sudamericana. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador. Uy, acá venía el cuarto, sí está el cuarto. Aresa y el cuarto, Aresa y el cuarto, Aresa y el cuarto, Aresa y el cuarto, Aresa y el gol. Hay que ver si es van. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol otra vez, Douglas Matías Ares hablando de tres! Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Hat-trick de Matías Areso, Peñarol 4, River Plate 0, Matías Areso haciendo lo que quiere. Peñarol juega a la fase de grupos. Sí, la verdad que está clarito, ¿no? Y además de estar clarito, Liga. Y además de Liga, los rivales se equivocan. Y además la pelota le queda. La verdad, está en un momento espectacular. Hoy, la verdad, 10 puntos, ¿no? No se le puede poner menos que 10 puntos, un chico que hizo todo lo que hizo. Y además tiene la voracidad de ir a todas las pelotas, de picar permanentemente a las espaldas de los zagueros. Los compañeros lo ubican, los compañeros lo buscan y lo encuentran. Kevin Méndez le pone en este caso un buen pase para que Areso defina ante la salida de Correa. Y como dice Seré, también cuando no le sale bien la definición, tiene fortuna. Porque el rebote se la deja servida para que la empuje, sigue oposición, pide perdón otra vez. Areso figura hat-trick para que Peñarol, bueno, gane 4 a 0 con confianza, con comodidad. Y definitivamente ponga los dos pies en la fase de grupo de la Sudamericana. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.